La Cámara de Representantes adelanta acercamientos con diferentes misiones diplomáticas. Como resultado de estas gestiones, en los próximos días firmará un convenio con la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Colombia. A través de la Embajada de Emiratos Árabes, la Cámara de Representantes viene gestionando la consecución de importantes recursos que serían destinados para la modernización del Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Solicitamos a través del Embajador de Emiratos Árabes al gobierno emiratí cooperación internacional que va a ser muy importante ya que estos recursos se van a inyectar a los gastos de inversión y van a ayudar a la modernización tecnológica del Salón Elíptico, entre otras. La Cámara de Representantes suscribirá un convenio de intención con esta misión diplomática dentro del marco de cooperación existente entre los dos países. La Cámara de Representantes ha sido pionera en el fortalecimiento institucional con varios países, especialmente con Emiratos Árabes. A través de la Embajada Emiratí en nuestro país Colombia, hemos logrado realizar eventos muy importantes. Uno de ellos es la firma que estamos próximos a realizar de un convenio de intención donde el apoyo institucional de los dos países va a ser el eje fundamental. Con el apoyo de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos, a través de su actual embajador, su excelencia Selem Rachim Selem Elwes, se pretende sacar adelante varios programas internos de la corporación.